Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Ciudad Tecnológica El gobernador y la titular de C-City dialogaron sobre el desarrollo del polo científico 4.0 La provincia busca profundizar la ampliación de la matriz productiva local y el aprovechamiento de los recursos Al lado de la gente Con 36 exitosos operativos el Ministerio de Gobierno llevó sus servicios a toda la provincia en 2022 La actividad itinerante tuvo un gran balance el año pasado Un momento de alegría En las colonias de verano también celebraron el Día de Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron hasta los diferentes centros recreativos dispuestos en toda la provincia y entregaron regalos Vuelan en dos ruedas Los motociclistas San Juanino Sofacundo y Juan Elías Mora, además de Santino Sabatini, correrán en el exterior en 2023 Los dos primeros en Italia y el segundo en Brasil Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Lugar 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 Gracias.